Bueno, ahí está, muchísimas gracias por estar siguiendo ese gran programa de MBM Deportes. Hoy, martes de Alebrijes, quiero mandar un saludo y un abrazo a José Antonio Pacheco Villa. El día de ayer le mandamos un abrazo y un saludote, bueno, de cierta manera siempre está pendiente viendo al equipo de Alebrijes de Oaxaca. Así es que, un abrazo, espero, y ahora sí, hayas visto este gran saludo y también te mando muchos saludos y muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti por tus saludos y esperemos verte en los próximos encuentros. Claro. ¿Verdad? Para echarnos una platicada como siempre o al menos saludarnos. Muy ameno, muy ameno, muy ameno el amigo y la verdad nos agradecemos tus saludos. Muy amable y muchas gracias por estar al pendiente de este tu programa, Gustavo. Es correcto, así es que, pues ahí están los saludos, gracias por seguir este programa de Martes de Alebrijes. ¿Qué te parece, Nayes? Y continuamos más con la información de Martes de Alebrijes. Claro que sí, pues bueno, vamos a ver la siguiente entrevista porque Dani Santoya, la Pantera de Cartagena, dijo sentirse muy triste por esta derrota. Vamos a ver cómo no lo dijo. El delantero colombiano conocido como la Pantera de Cartagena, Dani Santoya, habló para la cámara de MBM Deportes en donde dijo estar triste por la derrota. Dani, hace mucho que no se perdiera como local. ¿Esto complica la calificación del equipo? No, pues no se da para pensar en muchas cosas, pero se quedan fechas todavía, pero queda claro que no se pueden regalar esta clase de partidos, el mínimo con un resultado tan agotado como el de hoy. Pero bueno, hay que seguir trabajando, tener un partido de visitantes que no es imposible ganar. Al igual mencionó que el partido contra Pumas puede ser un aliciente para mejorar el estado de ánimo del equipo rumbo a los partidos contra los cañeros del Zacatepec. La Pumas, ¿crees que si se gana eso puede ser algo anímico para ustedes, para el partido contra Zacatepec? Todos los partidos que se ganan son anímicos para nosotros, pero bueno, hay que saber manejar el partido de visitantes porque no son nada fáciles. Son partidos complicados que hay que saber manejar. ¿Crees que hace falta mejorar en aspectos individuales? Sí, hay que trabajar todo, hay que mejorar todo, dentro arriba como abajo, concretar las que queden y que les cueste más a los otros rivales hacernos coles a nosotros. El público pidió que no deje de apoyar a pesar de perder el invicto en casa que mantenía desde hace un año, ya que pequeños errores mataron a su escuadra. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues sí, definitivamente la actitud es evidente, claro que sí está triste, obviamente todos los jugadores después de una derrota en casa, por supuesto que tu ánimo baja, Gustavo, pero bueno, como él comenta, bueno, entre comillas, pero como él comenta, se van a preparar y entre el encuentro contra... No, mañana, mañana juegan con Pumas. Contra Pumas y seguramente, y ojalá, ojalá que así sea, que nos vaya muy bien y ya van a, va a subir este ánimo, ¿estás de acuerdo? Y enseguida, ahora sí contra Zacatepec para el fin de semana. Ahora sí. Bueno, resulta ser que, bueno, ya escuchamos a Dani Santoya, como lo comentas, un poquito de cabizbajo, pero él, como dice, faltan algunos encuentros, es una derrota que se va a aprender bastante y van a tener que salir adelante en su siguiente encuentro. ¿Cómo ve el ánimo para enfrentarse a Pumas? Él lo ve muy bien. ¿Y cómo nos caería ganarle a Pumas? Pues súper bien, o sea, los ánimos se van a ir al 100% como tal, la mentalidad y psicológicamente deben irse preparando, que el enfrentamiento mañana, que es de la Copa MX, pues le vaya muy bien precisamente al equipo de Alebrejes de Oaxaca. Así es que enhorabuena para Dani Santoya. Pues ya están allá, ¿no? Ya están entrenando. Ya están entrenando, claro. Exactamente. Vamos ahora a qué nos dice Pablo de Miranda, igualmente con lo que sucedió en este encuentro. Vamos a escuchar sus palabras. Acompáñanos. El argentino Pablo Timoteo de Miranda comentó en sala mixta estar triste y modesto por la forma en que se perdió en su casa y con su gente. Falta todavía. Es obvio que te da bronca perder más del local. Estábamos bien. Pero bueno, ahora hay que esforzarse el doble. Todavía falta. Hay chance, así que no hay que alarmarse tanto. Obvio que hay que estar con bronca, normal, en un partido, pero falta mucho todavía. Al cuestionarlo sobre la afición, comentó estar apenado, pero afirmó que no se preocupen. El problema es de ellos, pero van a mejorar con su apoyo. Sí, pero la bronca es nuestra, porque del local no veníamos bien y hoy no se pudo hacer un buen partido, no lo pudimos ganar. Es algo que nos queda a nosotros y bueno, el próximo partido local tenemos que tratar de volver a lo que éramos antes. ¿Entre Pumas crees que sea algo endémico para levantar el equipo? Sí, hay que pensar ya, mañana hay que entrenar, pensando en Pumas y lo que sigue. Así que son partido a partido, hay que seguir para adelante. ¿Qué dices a la afición? Nada, que sigan alentando, que disculpen por esta derrota, pero que vamos a dar pelea hasta el final. Cabe destacar que el argentino se ha convertido en pieza fundamental en el esquema del profesor Ricardo Rayas. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Yo un poquito molesto a Pablo de Miranda, en esta entrevista que se realizó, él trató de hacer un gran juego dentro del juego, no se le dio como tal también de ser certero. Y bueno, pues como dice, hay que seguir adelante, esto no pasa absolutamente nada. Esperemos que ante el equipo de Pumas traten de reforzar ciertas debilidades que vimos este fin de semana, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y el fin de semana en lo que es la Liga de Ascensis se van a enfrentar nada más y nada menos que al equipo de Zacatepec. Así es que, los encuentros muy importantes para el equipo de Libriques. Y bueno, siguen comentando de que la afición tampoco no decaiga, imagínate. Bueno, si la afición no apoya, por supuesto que como equipo te sientes también un poco triste de que no te apoyen, ¿no? Y de que solamente cuando vienen sin demeritar a los demás equipos, por supuesto todos los equipos son buenos, pero bueno, en el de Pumas estuvo llenísimo el estadio. Sabíamos que era la primera vez, la primera vez en tantisísimos años, tener al equipo de Pumas en Oaxaca. O sea, seamos realistas y por eso la gente así como que vamos a ver al Pumas y vamos a ver a Alebrijes. Había más Alebrijes que Pumas, déjame te digo. Sí, tienes razón. Aunque nos llegan aquí algunos personajes que aman a Pumas. Había más Alebrijes. Había más Alebrijes que van a estar. Vamos a nuestra siguiente. Claro que sí, vamos a ver un poco de la estadística de Alebrijes en esta temporada. Las estadísticas del equipo Alebrijes arrojan que después de seis jornadas en la Liga de Ascenso MX, el porcentaje de efectividad está por debajo de la media. La efectividad de la escuadra es 78.89%, que los coloca en la encima posición de la tabla general a cuatro posiciones de la clasificación a la liguilla. Los números arrojan que después de seis partidos disputados, la escuadra oaxaqueña suma siete puntos, resultado de dos ganados, un empatado y tres derrotas. La clasificación está peleada, pues únicamente cinco puntos los separan del líder de la competencia, Doraos de Sinaloa, y dos puntos del séptimo lugar, que aún otorga un boleto a la fiesta grande de la división de ascenso. El próximo rival de la liga es Acatepet, que se encuentra por debajo de los oaxaqueños con seis puntos. Además, Alebrijes es la tercera mejor ofensiva para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues ahí está la estadística que vive Alebrijes en la liga de ascenso, y pues bueno, como comentaba hace un momento, contamos con siete puntos, y nos encontramos en la posición número once, a cuatro posiciones de seguir. Es correcto, sí, de pasar a la liguilla, ¿no? Estamos a cuatro lugares, como tal, y bueno, pues, es la sexta jornada en lo que es la liga de ascenso, como ya comentaba Jair Toledo, setenta y ocho punto ochenta y nueve porcentaje, estamos muy abajo de lo que, donde debemos estar. Hasta ahorita Oaxaca tiene dos ganados, un empate y tres derrotas. Números hasta ahorita, pues, preocupantes, ¿no? Entonces, el equipo de Alebrijes tiene que ir para arriba, para adelante, no hay ahorita esa mentalidad de perder. Ya no, por favor. Tiene que ir por el triunfo, como tal, es importantísimo sumar, precisamente, triunfos para el equipo de Alebrijes de Oaxaca, así es que le deseamos lo mejor de lo mejor. Y bueno, pues, hablando de Alebrijes, Oaxaca ya viajó, o mejor dicho, ya está en México, precisamente, para enfrentarse al equipo universitario. Acompáñenos. Vamos, Alebrijes. El equipo de Alebrijes de Oaxaca partió este líneas con rumbo a la Ciudad de México para encarar a los Pumas de la Universidad en la llave 2 de la Copa MX. Los comandados por Ricardo Rayas partieron con platel completo, salvo Mario del Satanás Padilla, que quedó fuera del torneo por rotura de ligamentos en su rodilla derecha. La escuadra oaxaqueña sabe que es esencial ganar el cotejo ante los universitarios, ya que mantendrían el primer puesto de grupo con 11 puntos, debido al punto extra que la Copa otorga por ganar la llave. Con los ánimos renovados y las pilas puestas en el torneo copero, Alebrijes busca regresar a la hacienda del triunfo después de perder en casa con mineros. El próximo sábado, el equipo Alebrijes viajará para encarar ahora a los cañeros del Zacatepec en el nuevo estadio Agustín Coruco Díaz. El equipo arribó a Wix y Lucan para entrenar en las instalaciones del proyecto Tecano Chalco, donde mañana enfrentará su cuarto partido de Copa. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Ya este, vamos a estar, nada más que listos para, no para viajar a amigo de Alfredo Canseco, verás, se ríe. Es nuestro productor, público querido, ustedes tal vez no se dan cuenta de con quién nos estamos riendo, riendo, pero precisamente nuestro productor, ¿cómo ven? Que le va a pumbra. Ya se puso rojo. ¿Cómo ven? Pero somos mayoría, somos mayoría en el estudio y le vamos a la Alebrijes. Así es que ahí está, vámonos a nuestro segundo, nuestro tercer corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. 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 Gracias.